Bienvenida, y bueno, yo le estuve explicando a los televidentes... ¡Supongo que me hayas estrellado mucho! Yo te he estrellado a ti, que tú no tienes ideas, pero no te he estrellado. Y te decía que le explicaba a los amigos televidentes que todo este tiempo tú habías estado enfrascada en un trabajo muy importante. Te mandamos a hacer un estudio. Espero que lo hayas hecho y que valga la pena. Bueno, realmente, profesores y amigos televidentes, esa fue la primera idea. Que yo hiciera un estudio. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta. Yo le he explicado a los compañeros, pero señores, ¿cómo podemos hacer un estudio? Si tenemos poco presupuesto. Es lo mejor. Es reparar este. Además, ¿para qué vamos a hacer otro estudio? ¿Para hablar de qué? Únicamente para retransmitir lo que ponemos en este. Entonces, se decidió cambiar la idea y mandarme a hacer un estudio sobre la vivienda. Sí, pues mira, eso sí me parece muy importante. Un estudio sobre la vivienda. ¿En qué creesiste? Bueno, realmente yo descubrí, llegué a la conclusión, de que no es que haya falta de vivienda, sino que hay mucha gente. Y sobre todo gente que se pasa la noche pensando en hacer más gente. Porque yo en el estudio estuve comprobando, investigando, en los países desarrollados una mujer para un hijo. Entonces aquí la gente se da el lujo de parir siete muchachos, otros muchachos. Si queremos desarrollarnos, lo que tenemos es que hacer más con menos, parir menos las mujeres. Espérate, espérate, espérate. Eso quiere decir que todo este tiempo que tú estuviste ausente aquí, tú estuviste dedicada a hacer un estudio profundo sobre la vivienda. Ah, caramba, profesor, qué bruto. Usted se me ha puesto. Le estoy diciendo que la vivienda no tiene problema. No hubo que hacer el estudio al final. Eh, además me fui de ese estudio porque, ¿qué pasa? Que la vivienda no está haciendo convalidaciones. Y yo no puedo repetir. Materias que ya yo he dado. Materia. ¿Pero cómo materia? Sí, por ejemplo, pago. Yo la vivienda mía la he pagado ya tres veces. Yo no tengo con... ¿Por qué? Tienes que repetir eso de nuevo. Bueno, mía, dichosa tú. Ojalá yo en la vida tuviera que pagar aunque fuera una. Una vez. Pero eso le llega, eso le llega. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces lo que se decidió fue mandarme de reportera de guerra. Estuve casi todo este tiempo de reportera de guerra. ¿Reportera de guerra? Sí, claro, pero qué interesante. ¿Dónde estuviste? ¿En Afganistán? No, no, reportera de guerra en la agricultura. Usted no sabe lo que es una reunión de todos los factores de la agricultura. Eso es bomba para ella. Coe que va. Los compañeros del café tratando de hablar. Y entonces ahí, los compañeros del chichero que se le han montado arriba asumiendo tareas que no le pertenecen, que no pertenecen al café. Déjeme decirle que por este rollo, yo por poco pierdo el camarógrafo mío. No, 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 no me vas a decir tú a mí ahora que ahí se forma una bronca. No, 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 el problema es que como el café le sabía almuerzo, el camarógrafo cogió, le echó a la cafetera los aliños, le echó los ataques de cuerpo, los pellejos de cuerpo, un hueso, y le explotó la cafetera. ¡Venga, imagínate a las seis de la mañana! No, 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 yo pienso, no sé, yo pienso que tú debes concretar un poco más ese estudio antes de presentarlo aquí. Así que amigos televidentes, me van a disculpar y nos vemos el próximo miércoles de aquí, de Telepil.